Todavía no se recupera al 100% y Doña Silvia Pinal, otra vez compromete su estado de salud. La primera actriz tuvo que ser atendida por médicos, tras tener una fuerte impresión mientras estaba viendo televisión. Según trascendió la salud de la también productora, se vio comprometida después de que ella vio noticias de su propia familia. Dale Quiroz de Arguen de TV dio a conocer en su canal de YouTube que la sorpresa para Doña Silvia Pinal fue el enterarse por otros medios que su hija Alejandra había dado positivo nuevamente a la enfermedad mundial. Además de esto dio a conocer que su nieto Apolo también tenía esta enfermedad, esta preocupación claro que alteró a Doña Silvia Pinal. Algunas fuentes mencionan que ella incluso se desmayó. Rápidamente sus familiares llamaron a sus médicos de cabecera y a una doctora amiga de la familia, quien rápidamente la atendió, ya que vive bastante cerca de su casa. Afortunadamente Doña Silvia Pinal pudo ser estabilizada y continúa su recuperación en casa tras haber dado positivo a la enfermedad mundial. Hace algunos días se reveló que la cantante Alejandra Guzmán nuevamente había dado positivo a la enfermedad mundial, después de haber estado muy cerca de su madre. Familia muy cercana asegura que Alejandra estuvo en casa de Doña Silvia Pinal inmediatamente después de que a ella la trasladaran del hospital. La familia Guzmán Pinal había acordado que se debían de tener los cuidados necesarios para que así menos personas se pudieran enfermar. Pero al parecer esta situación se salió de las manos completamente. Quien sí se encuentra fuera de la casa de Doña Silvia es su hijo Luis Enrique junto a su hijo Apolo, al igual que su esposa. Sin embargo, hay rumores de que el pequeñito se pudo haber enfermado, no directamente por su abuela, sino por el estrecho vínculo que ha tenido con su famosa tía la Guzmán. Esto claro, porque al parecer la cantante no se había percatado que era portadora de esta enfermedad. Esta es la segunda ocasión que Alejandra Guzmán da positivo a la enfermedad mundial. Hay quienes aseguran que esta situación le causa mucho sentimiento. Pues hay que recordar que en los últimos años Alejandra Guzmán no ha gozado de la mejor salud que digamos. Hasta este momento no se han dado a conocer más detalles acerca del estado de salud de la rockera. Y es que hace poco se dio a conocer que Alejandra ya tenía planeada toda una gira en Estados Unidos al lado de su gran amiga Paulina Rubio. Obviamente cuando dieron a conocer esta información, todo el mundo aseguró que será un éxito. Sin embargo, ahorita con el estado de salud de la cantante, no se sabe si esta gira se vaya a cancelar o si simplemente se vaya a posponer. Vale la pena mencionar que tanto Alejandra Guzmán como su madre, Doña Silvia Pinal, ya cuentan con todas las aplicaciones del medicamento en contra de la enfermedad mundial. Sin embargo, a Doña Silvia aún le falta el refuerzo, porque todavía no era su turno. Por esta razón, nosotros pedimos que por favor ustedes se sigan cuidando mucho. Tristemente esto todavía no se acaba. Así que hay que continuar con todos los cuidados y medidas necesarias para estar bien de salud. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.